Los saludos de mi amigo Shazam Sergio Méndez ¿De quién es este trailer? ¿Pero de quién es? ¿De quién? Shazam Dile pues Puta ya se congeló en la cámara como todos mis fans Como todos los fans, como todo buen fan de Sergio Méndez se congela ¿Cuántas veces tienes? Dile pues ¿Te gusta este trailer? ¿Sí? ¿Y de quién es? Dime ¿Quién es pues? Saludos a todos Saludos a todos Saludos a Chazam Saludos a Chacham Ya pensé que ibas a hablar pues Pareces de caborca carnal Dile, ¿Cuándo me vas a invitar a un viaje? Dile, invítame a un viaje Vamos a Mexicali Voy a dar la vuelta contigo Para que aprendas porque luego vas a ser chofer Dile Chofer de TJM Y ahí está el tío Saludos a toda la raza de YouTube A los camaradas El administrador De la cuenta El Loco Ramírez Ahí está Porque no tiene tiempo Loco Ramírez Es una persona muy ocupada Tiene mucho trabajo Se la lleva en la 5-7 Y pues Ni modo Me paga a mí por Por atender a sus fans Adiós Adiós